Hola buenas, seguimos con un nuevo video en pluginsweb.es y hoy vamos a ver un nuevo tema de Hypress, en este caso RentalHive, que es un tema para crear una web muy parecida a Airbnb o Booking.com, donde los usuarios se pueden registrar como host, pueden subir sus propiedades y recibir reservas a través de tu plataforma, que junto con el addon de Marketplace puedes recibir una comisión tú como administrador cada vez que se realice una reserva. Y bueno, al igual que los otros temas de Hypress, que te los iré dejando por las etiquetas del vídeo, tiene un diseño espectacular, está muy bien codificado y además puedes utilizar algunos addons tanto gratuitos como de pago para ampliar las funcionalidades. El de Booking viene incluido y también el de Marketplace, es decir, cuando tú compras el tema, además de poder descargarte el tema, aparte te puedes descargar de manera gratuita el addon de Marketplace por si quieres recibir comisiones por cada reserva. Este addon de Marketplace funciona con la pasarela de pago de WooCommerce, así que prácticamente vas a poder utilizar cualquier pasarela de pago. Bueno, si bajamos un poquito te dejaré el enlace en la descripción. Aquí tienes el precio que son 79 dólares y solamente es un pago y tendrás la licencia de por vida que incluye actualizaciones automáticas de por vida. El soporte es solamente de un año, de 12 meses, pero como te digo, haciendo simplemente un pago de 79 dólares tendrás la licencia activa para un sitio de por vida y podrás actualizarlo de por vida también. Así que bueno, vamos a ir a echar un vistacito al tema. Vamos a venir aquí a nuestro escritorio, venimos aquí a apariencia, temas, vamos a añadir uno nuevo, vamos a subir tema y bueno, yo lo tengo ya aquí descargado y como te decía, cuando tú hagas la compra podrás descargarte tanto el tema RentalHive como el addon de Marketplace. El addon de Marketplace no lo vamos a ver en este vídeo porque ya le hicimos un review en el vídeo de TaskHive que te lo dejaré en las etiquetas por si quieres echarle un vistazo a este addon. Bueno, simplemente vamos a arrastrar el tema y lo vamos a instalar. Muy bien, ya se ha instalado, lo vamos a activar. Bueno, nos dice que necesitamos estos plugins de aquí, simplemente los vamos a empezar a instalar, los instalamos todos, aplicamos, muy bien, vamos a volver para activarlos, los seleccionamos todos y los activamos, aplicamos y listo. Estupendo, ahora lo que vamos a hacer es instalar el contenido de prueba, ¿vale? Porque si venimos aquí a visitar el sitio, tenemos el tema instalado pero no tenemos nada de contenido. Así que venimos aquí a plugins, vamos a añadir uno nuevo que se llama OneClick DemoImport. Este plugin simplemente lo instalas, importas el contenido demo y lo puedes desactivar y borrar después. Lo vamos a instalar y lo vamos a activar. Muy bien, ahora volvemos aquí a apariencia y tenemos esto de importar datos de ejemplo. Hacemos clic y simplemente hacemos clic aquí en importar datos de ejemplo. Aquí nos da tres plugins que podemos instalar si queremos para formular de contacto, para SEO y para agregar el código de Analytics. Yo no lo voy a instalar, simplemente hago clic aquí en continuar e importar y esperamos un poquito. Estupendo, ya ha terminado. La importación ha salido aquí un pequeño error que, bueno, simplemente ha habido una imagen que nos ha importado, pero bueno, no hay problema, ¿no? Si venimos aquí a visitar el sitio veremos que se ha importado correctamente. Tenemos aquí nuestro giro con el buscador, aquí tenemos las categorías, aquí algunos iconos con un poquito de texto, aquí tenemos el top de propiedades, que es donde tenemos aquí un slider, aquí tenemos los hosts, que serían las personas que suben las propiedades, y bueno, aquí tenemos una serie de comentarios, ¿no? Aquí tendríamos las entradas, aquí un par de call to action para convertirte en host, es decir, suscribirte para subir tus propiedades o para reservar alguna propiedad. Y bueno, aquí tendríamos nuestro footer. Para editar todo esto utilizamos Gutenberg, simplemente tenemos aquí a editar página, y bueno, aquí podemos modificar los textos, simplemente ponemos inicio o lo que queramos, podemos cambiar este texto de aquí, aquí tenemos las etiquetas, vemos que son todo bloques, este es un listing tags, este por ejemplo si hacemos clic, vemos que es un formulario de búsqueda de anuncios, aquí tenemos el top category, esto sería un encabezado, aquí un bloque de párrafo y aquí tenemos la categoría de listados, que simplemente elegimos la columna, el número de categorías a mostrar, etcétera. Y bueno, aquí tenemos también los iconos, que podemos modificar si hacemos clic, aquí vemos que es una caja con una característica, podemos elegir aquí el icono entre todos los que hay, lo podemos cambiar, por ejemplo, si yo cojo este de aquí, vemos que se modifica y se cambia el icono. Los textos, bueno, simplemente haces clic y cambia los textos, simplemente es un bloque de encabezado. Aquí tenemos el top de propiedades, donde aquí ahora mismo tenemos 6, si hacemos clic en este bloque, vemos que son 3 columnas y tenemos 6 propiedades. A destacar esta opción de aquí de display in slider, que es como hemos visto antes, aunque se muestra en un slider. Aunque aquí se muestre en columnas, como tenemos marcado esta opción. Aquí lo vemos, como hemos visto antes, en un slider. ¿Vale? Muy bien, bueno, esto es exactamente igual. Aquí tenemos los hosts, que como he dicho, serían las personas que suben las propiedades. Sería otro bloque de hosts. Elegimos las columnas, el número de hosts que queremos que aparezca y cómo lo queremos ordenar. En este caso, por fecha de registro, si lo queremos por nombre, etcétera. También lo podemos mostrar en un slider, si queremos simplemente lo marcamos y se mostraría como en un slider. En este caso, como hay 3, no es necesario, pero si tuviéramos 6 o 7 o muchos más, pues se podría mostrar en el slider. Bueno, aquí tenemos los comentarios de gente, que también es un bloque. Si hacemos clic, vemos que es un bloque de testimonial y esto lo tenemos aquí, ¿no? En testimonials los podemos crear. Tenemos aquí estos 3, que serían estos 3 que hay aquí ahora mismo. Y bueno, aquí las entradas, que sería otro bloque, en este caso, de post. Si hacemos clic aquí en añadir un bloque y hacemos un poquito de scroll, veremos abajo del todo, tenemos todos los bloques de highpress, que podemos utilizar aquí, ¿no? Simplemente lo agregamos y ya está. Muy bien, bueno, pues eso sería la forma de editar la página de inicio. Si te fijas, aquí tenemos una imagen que aquí no aparece, ¿no? Eso se puede editar desde el personalizador. Vamos a cerrar aquí y si venimos aquí y hacemos clic aquí en personalizar, tenemos aquí la imagen de la cabecera que podemos modificarla, ¿no? Y poner la imagen que nosotros queramos. También tenemos aquí para modificar colores, tanto color primario, secundario, color de fondo, el color del texto de la cabecera, que sería este de aquí, ¿vale? Y además de lo típico que tienen todos los temas, menú, widgets, ajuste de la página de inicio, ¿no? Lo típico que tiene cualquier tema de WordPress, tenemos también para cambiar la fuente. Vamos a elegir cualquiera de aquí, ¿vale? Tanto de los encabezados como del body. Muy bien, y bueno, aquí tenemos la parte CSS adicional por si queremos agregar algún estilo que no podamos cambiar en los ajustes del tema y bueno, y poco más, ¿no? Estupendo. Vamos a cerrar y ahora vamos a venir aquí y vamos a ver lo que es los ajustes. Bueno, primeramente vamos a hacer clic aquí en las extensiones y bueno, como ves, hay algunas que son para comprar y otras que son gratuitas, ¿no? Por ejemplo, si quieres geolocalización, simplemente lo instalas o cobrar a los usuarios por reclamar anuncios y también tenemos esta gratuita que es cobrar a los usuarios por añadir o destacar anuncios. Es decir, si un usuario, un host, si quieres subir un anuncio, pues va a tener que pagar. Y también tenemos aquí la de Marketplace, que la que hemos hablado antes, que aunque te dice aquí de comprar, no es necesario, ¿vale? Cuando tú compras el tema, también vas a poder descargarte el addon de Marketplace, que recordemos que es para cobrar una comisión por cada reserva. Muy bien, venga, vamos a venir aquí a los ajustes y si has visto los demás vídeos de HiPress, verás que todo es muy similar, ¿no? Bueno, primeramente tenemos aquí la página de anuncio, que sería la de propiedades. Cuando tú instalas el tema, aquí en Páginas, se crea esta página de propiedades, ¿no? Si vamos a verla, aquí tenemos todas las propiedades donde tenemos aquí un filtro y ya podemos filtrar. Por ejemplo, si solamente queremos propiedades donde las mascotas estén permitidas, elegimos aquí en Pets a la web y ya está. Hacemos clic en el filtro y ya todas las propiedades que se muestren serán donde estén permitidas las mascotas. Todo esto se puede modificar al filtro, ¿vale? Tú puedes poner aquí los atributos que quieras. Los atributos es algo que veremos después al final del vídeo. Muy bien, vamos a cerrar. Muy bien, bueno, también tenemos esta opción donde en vez de ver los anuncios puedes mostrar simplemente las categorías. Si tú marcas esta opción, en la página de propiedades saldrán solamente las categorías. Luego, ¿cuántos anuncios normales por página? ¿Cuántos anuncios destacados? Y también ¿cuántos anuncios relacionados por página? Bien, aquí podemos establecer, bueno, si tienes alguna duda, aquí en la interrogación te explica exactamente qué es esa opción. En este caso establece el formato de visualización del título para generar título basado en atributo. Puedes utilizar este toque. Bueno, esto es algo opcional. Cuando tú quieras un anuncio le pones un título y saldrá ese título. Luego, si quieres activar el zoom en las imágenes, si lo activas, pues bueno, pues podrás hacer zoom en las imágenes. Aquí tenemos el buscador, que podemos decir que se puede buscar por palabras clave o por categorías. Simplemente marcas y puedes buscar también por categorías. Aquí elegimos la página de términos y condiciones. Es decir, cada vez que un usuario vaya a crear un nuevo anuncio, pues tiene que aceptar esta página si quieres. Y luego aquí permitimos el envío de nuevos anuncios. Si tenemos que aprobarlo manualmente los anuncios, yo lo voy a quitar para que sea más cómodo y permitirán formes de anuncio. Esto es por si quieres denunciar algún anuncio. Lo que tenemos aquí para establecer la caducidad del anuncio. Es decir, si tú pones aquí 30 días, a los 30 días el anuncio pasará a borrador. Y luego si aquí pones otros 30 días, significa que estará durante 30 días y luego se borrará. Muy bien, vamos a guardar cambios. Y ahora tenemos aquí los ajustes de las reseñas. Y simplemente tienes dos opciones. Si quieres permitir el envío de multiple reseñas, que se pueden enviar varias, y aprobar manualmente las nuevas reseñas. Yo lo voy a marcar por si luego hacemos una que no tenga que venir a aprobarla. Vamos a guardar cambios. Ahora tenemos aquí las opciones de hosts. Y bueno, aquí simplemente si queremos mostrar los hosts en la parte frontal. Aquí podemos crear una página específica de los hosts. Recordemos que los hosts son las personas que suben sus propiedades. Luego cuántos hosts por página, en caso de que crees la página. Luego aquí el nombre para mostrar, en este caso el nombre de usuario. Y aquí en el buscador, bueno en este caso solamente te deja las palabras claves, pero pues si quieres buscar host en el buscador. Y aquí en el registro, si quieres permitir el registro directo. Vamos a decir que sí, para que no tenga que confirmar email ni nada. Y vamos a guardar cambios. Luego tenemos aquí las opciones de usuario, donde aquí elegimos el nombre para mostrar, si queremos apellido, nombre completo, etc. Aquí elegimos la página de términos y condiciones o de privacidad, que sería cuando un usuario se va a registrar. Un usuario es el que se registra para buscar una propiedad y buscar un alquiler. Diferenciamos los hosts y los usuarios. Los hosts son los que suben las propiedades, los usuarios son los que la alquilan. Así que bueno, aquí tenemos las opciones para permitir el registro de usuarios. Si quieres generar el nombre de usuario a partir de la dirección de correo electrónico, si lo desmarcas, el usuario tendrá que escribir su nombre de usuario y no se generará automáticamente. Y luego esta opción es por si quieres exigir la verificación de dirección de correo electrónico. Es decir, cuando un usuario se registra con su email, va a tener que ir a su gestor de email y confirmar esa dirección. En este caso lo vamos a dejar desmarcada para hacer las pruebas. Vamos a guardar cambios. Estupendo, seguimos con las opciones de mensajes, donde podemos permitir que se puedan subir archivos. Es decir, imágenes, PDF, etcétera, si quieres. Podemos bloquear palabras, malsonantes, etcétera. Y luego tenemos esta opción para almacenar los mensajes en la base de datos. Es decir, si tu esta opción la desmarcas, los mensajes serán a través del gestor de correo. En cambio, si la dejan marcada, tanto el usuario como el host podrán visualizar los mensajes desde su cuenta aquí en tu web. Aquí podemos decir el número de días cuando se borrarán los mensajes. Si pones aquí 30 días al mes, se borrarán los mensajes que tengas almacenado. Muy bien, vamos a guardar cambios. Bien, ahora venimos aquí a Bookings. Muy bien, aquí podemos marcar que la disponibilidad sea por vendedor, digamos por host, en vez de por listing, por anuncio. Por lo general, la disponibilidad va a ser por anuncio. Es decir, tú subes una propiedad y tienes una disponibilidad. Luego esta opción es por si quieres que se puedan reservar varias propiedades en una misma reserva. Y luego tienes esta opción, también muy interesante, que es por si quieres establecer rangos de tiempo. Es decir, además de un día, también elegir un rango de tiempo. En este caso, como son propiedades, tú no alquilas una propiedad por horas, no la alquilas por días. Así que no es necesario, pero tienes la opción aquí. Luego tenemos aquí para crear una página de términos y condiciones cada vez que se haga una reserva. Y aquí el número de días donde una reserva que esté en pendiente o no se haya pagado, pues directamente se cancela. En este caso, pues dos días. Pero tú puedes modificar aquí los días que quieras. Y aquí exactamente igual, cuánto tiempo quieres que se almacene esto en la base de datos. Muy bien, vamos a guardar cambios. Y por último, tenemos la pestaña de integraciones, donde aquí podemos seleccionar qué formularios de todos los que tenemos, tanto de reseña, de mensaje, de anuncio. Vamos a agregar la recaptcha, que es para evitar el spam. Y luego, por último, aquí vamos a poner las licencias, tanto del tema como de los addons premium que compremos. Ponemos una por línea. Y ya está. Y ya eso serían, digamos, los ajustes del tema. Luego tenemos la pestaña de correos electrónicos. Vamos a hacer clic aquí. Y bueno, tú puedes crear aquí los correos electrónicos que quieras según las acciones. Si añadimos uno nuevo, aquí en evento, podemos elegir enviar un correo electrónico cuando un anuncio se ha aprobado, cuando uno ha caducado. Aquí, por ejemplo, cuando una reserva ha sido cancelada, este sería para el host. Y cuando una reserva ha sido cancelada, para el usuario. ¿Vale? Cuando ha sido confirmada, cuando ha sido declinada, cuando se hace una petición, un mensaje recibido, etc. Simplemente, por ejemplo, si elegimos esta de aquí, ponemos aquí reserva confirmada. Ahora, si publicamos. Muy bien, ahora si hacemos un poquito de scroll. Aquí en detalles tenemos una serie de parámetros que podemos utilizar. Es decir, si utilizamos este parámetro, al escribir el email saldrá el nombre del usuario. Por ejemplo, podemos poner aquí hola. Y si ponemos esto, saldría el nombre del usuario. Y bueno, tenemos aquí para utilizar el título del anuncio, la URL de la reserva, el usuario, el anuncio y la reserva. ¿Vale? Entonces, no podemos currar aquí y hacer nuestro email totalmente personalizado. Muy bien, bueno, vamos a registrarnos y a crear una propiedad como e-host. Vamos a venir aquí en modo incógnito. Y bueno, podemos hacer clic aquí en lista property. O también podemos venir aquí, aquí abajo. Y hacer clic aquí. Bien, nos da para acceder. Y como no tenemos cuenta, vamos a hacer clic aquí en registro. Y vamos a poner nuestro nombre de usuario. Por ejemplo, pp-host. Vamos a poner un correo que me voy a inventar. Por pp-host.com. Y una contraseña. pp-p-p. Y simplemente vamos a registrarnos. Muy bien, ya estamos registrados. Como en los ajustes hemos dicho que no hace falta confirmar el email, ya estamos registrados y logueados. Si yo vengo aquí a mi cuenta, ahora tengo aquí los ajustes. Puedo desconectar y aquí puedo seleccionar una imagen de perfil. Puedo poner mi nombre y mi apellido. La información del perfil. Y puedo cambiar la contraseña. Incluso borrar mi cuenta si quiero. Bueno, para subir nuestra primera propiedad, hacemos clic aquí. Y bueno, nos dice que seleccionemos una categoría. Bueno, las categorías las podemos crear desde aquí. Venimos aquí a anuncios. Tenemos categorías. Aquí tenemos apartamentos, casas y habitaciones. Bien, vamos a meternos dentro de una. Y bueno, aquí simplemente rellenamos los campos. Y aquí elegimos la imagen que queremos mostrar. Muy bien. Bueno, en este caso vamos a decir que queremos una casa. Seleccionamos la categoría. Muy bien, y aquí vamos a seleccionar las imágenes. Hacemos clic aquí. Y bueno, yo voy a seleccionar estas tres que tengo aquí. Y la vamos a abrir. Muy bien, ya la tenemos. Vamos a poner aquí un título, pues, propiedad de PPLhost. Ponemos un precio. Vamos a poner que son 150 euros al día. Aquí las dimensiones. Vamos a poner 300 metros cuadrados o pies o lo que sea. Esto se puede modificar, todos estos atributos. Vamos a decir que tiene dos habitaciones. Que tiene dos baños. Vamos a decir que están permitidas las mascotas. Como te digo, todo esto lo pueden modificar. Esto lo veremos después que son los atributos. Y aquí decimos el tiempo cuando se puede hacer el check-in y el check-out. Vamos a decir que el check-in sería a las 12. Y por ejemplo, el check-out sería a las 10 de la mañana. Muy bien, luego aquí podemos elegir algunas etiquetas. Pues, tenemos aquí algunas ya predeterminadas que podemos utilizar. Que como te digo, también esto lo puedes editar desde las etiquetas de anuncios. Y aquí ponemos una descripción. Yo simplemente voy a pegar aquí un poquito de Loren Ipsum y listo. Luego tenemos aquí varias opciones que serían el booking offset. Aquí, por ejemplo, te dice cuántos días son requeridos anterior a la reserva. Es decir, si tú pones aquí dos, significa que tú no vas a poder reservar hasta pasado mañana. Es decir, no vas a poder hacer una reserva mañana. Sino que tienen que pasar dos días. Si pones 10 días, pues hasta dentro de 10 días no podrás reservar. Aquí exactamente igual, pero en el futuro. Es decir, si tú pones aquí 60, significa que tú vas a poder hacer una reserva hasta un máximo de 60 días. Aquí la duración mínima de la reserva puede decir que como mínimo se reserven dos días o tres días. Y aquí exactamente igual, pero con la duración máxima. Puede decir que solamente se puede reservar como máximo 10 días. Y por último tenemos la opción para aceptar las nuevas reservas manualmente. Es decir, si tú no marcas esta opción, automáticamente se confirmará esa reserva. Si tú la marcas, se quedará en pendiente hasta que tú, como host, la aceptes. Vamos a marcarla y vamos a enviar el formulario. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestra propiedad. Aquí tenemos las tres imágenes. Como hemos subido solamente tres, pues salen así. Si hubiéramos subido más, tendríamos aquí un slider de todas las imágenes. Y ya tenemos aquí toda la información. Tenemos aquí el tamaño, el número de habitaciones, baños, el check-in, el check-out, si se permiten mascotas. Aquí tenemos el precio. Y bueno, aquí tenemos para hacer la reserva, tenemos para enviar un mensaje. Aquí nos dice quién es el dueño de este apartamento. Nos dice el número de listing que tiene. Podemos enviar un mensaje aquí también. Y bueno, aquí tenemos una serie de anuncios relacionados. Bueno, vamos a venir aquí y vamos a hacer una reserva. A ver cómo funciona, ¿no? Vamos a venir ahora yo como administrador. Vamos a visitar el sitio. Bien, y bueno, si hago un poquito de scroll. Ahora veremos que tenemos una nueva propiedad en el top property, que sería la propiedad de Peppelhost. Y también tenemos aquí un nuevo host. Bueno, si te das cuenta, aquí tenemos esto de language, de idiomas y servicios. Esto, ahora, si yo vengo aquí a mi cuenta, y venimos aquí a ajustes. Antes no lo teníamos, teníamos nombre y apellido, pero ahora tenemos también lo de idiomas y servicios, que podemos rellenar en nuestro perfil. Estas dos opciones son atributos, que luego lo veremos, cómo crear atributos. Muy bien, bueno, venimos ahora. Si queremos reservar a esta propiedad aquí, simplemente vamos a meternos dentro. Y bueno, si yo no estoy seguro, podría enviarle un mensaje a Pepp, ¿no? Si yo hago clic aquí, puedo poner hola Pepp. Y ya le pongo aquí un error en el zoom. Vamos a enviar el mensaje. Ya dice que tu mensaje ha sido enviado. Si yo ahora vuelvo aquí como Pepp y recargo, vemos ahora que, aparte de aquí salir la notificación, tenemos aquí en mensajes. Un nuevo mensaje de Fran Salas. Y nos dice en qué propiedad ha hecho el comentario, ¿no? Vamos a meternos dentro de aquí y ya podemos contestarle, ¿no? Vale, vamos a poner OK. Enviamos el mensaje. Ya dice que se ha enviado el mensaje. Si ahora vuelvo aquí y recargo, vamos a recargar. Bien, ya vemos que tenemos aquí una notificación. Venimos aquí a mi cuenta. Y aquí en mensaje tenemos el nuevo de Pepp, el host. Si nos metemos dentro, ya tenemos aquí la contestación. Bien, vamos a volver aquí a la página de inicio y vamos a volver a la propiedad. Venimos aquí a la propiedad de Pepp. Y vamos a hacer una reserva. Hacemos clic aquí y ya nos salen los días. Por ejemplo, vamos a reservar del día 19 al día 21. Como Pepp al hacer el anuncio ha marcado que hay que aprobar la reserva manualmente, aquí dice Request to Book. Si hubiéramos puesto que se reserva automáticamente, aquí pondría simplemente Booking. Vamos a hacer clic aquí. Y bueno, ya nos dice aquí que la fecha sería el 19 de noviembre hasta el 21. Aquí podemos poner unas notas. Vamos a poner un poquito de Loren Ipsum. Y vamos a enviar la Request. Muy bien, ahora si hacemos clic aquí en Ver Booking, ya nos dice que tenemos aquí una reserva que está pendiente. Podemos enviar otro mensaje o incluso podemos cancelarla si queremos. Si ahora volvemos aquí como Pepp y recargamos, vemos que tenemos aquí en Booking una nueva notificación. Donde, si nos metemos dentro, aquí veríamos toda la reserva que vayamos teniendo. Si hago clic aquí en el Booking, ya directamente podría enviar un mensaje o aceptarla o declinarla. En este caso la vamos a aceptar. Decimos que sí, la aceptamos. Y bueno, ya nos dice aquí que la reserva ha sido confirmada. Bueno, aparte de aquí también se enviarán los emails que nosotros creamos en el apartado de email que hemos visto antes. Bien, ahora si volvemos aquí otra vez a mi cuenta como Franz Salas, ahora ya podemos ver que nuestra reserva está confirmada aquí también. Muy bien, además vamos a volver aquí otra vez como Pepe. Vamos a venir aquí a mi cuenta y aquí en Anuncios vemos que tenemos la propiedad. También tenemos aquí ahora un calendario. Si hago clic aquí en este calendario, ya podemos ver que en noviembre tenemos estos dos días ya reservados. Si hago clic aquí, me lleva directamente otra vez al Booking, donde ya podemos obtener información. Y además, si volvemos ahora aquí otra vez a la propiedad de Pepe, vamos a recargar. E intentamos hacer una nueva reserva. Ya vemos que los días 19 y 20 no se puede reservar. Así que como veis es un proceso muy intuitivo y muy sencillo. Bueno, vamos a hablar de los atributos. Bueno, si venimos aquí ahora, aquí a nuestra parte de administración, tanto en Anuncios como en Host o Bookings, tenemos esto de atributos. Y todo funciona igual, ¿vale? Simplemente es crear un nuevo atributo, un nuevo campo personalizado que se muestre, pues eso, cuando vas a hacer una reserva, cuando se registre un host o cuando se cree un nuevo anuncio. Por ejemplo, vamos a ver el de anuncio. Si venimos aquí a atributos, bueno, vemos que tenemos los campos de check-out, check-in, bathroom, bedrooms, el tamaño de lo que es el apartamento, lo de las mascotas y el precio. Imaginémonos que queremos agregar un atributo, por ejemplo, si tiene piscina, ¿no? Vamos a añadir uno nuevo y vamos a poner aquí, pues, piscina. Bien, esta opción es simplemente si se puede editar este campo desde la parte frontal. Es decir, si quieres que se pueda editar, pues marcas que sí y listo. Y luego aquí, si cada vez que lo editen, se tiene que aprobar ese campo manualmente. Es decir, tú como administrador lo tienes que aprobar. Bien, bueno, aquí elegimos el tipo de campo. En este caso, bueno, tenemos un montón. Tenemos a junto por si queremos agregar un PDF que se pueda descargar el usuario. Botones de radio, casillas de verificación, el correo electrónico, fecha, hora, un crustado, un número, un selector. En este caso vamos a elegir un selector. Muy bien, y vamos a publicar. Muy bien, una vez publicado, ahora tenemos esta opción de opciones. Simplemente vamos a elegir dos opciones. Por ejemplo, sí. Bien, añadimos la opción. Vamos a poner no. Y podrías agregar las opciones que quieras. Por ejemplo, piscina comunitaria o piscina privada, etc. Estupendo. Vamos a volver otra vez aquí a atributos. Vamos a meternos dentro de piscina. Y aquí tenemos ahora las opciones de buscar. Es decir, si quieres mostrar este campo en el buscador, marcamos esta casilla para que se incluya la búsqueda de palabras clave. O si queremos incluirlo en el filtro. Vamos a incluirlo en el filtro simplemente. Y vamos a decir que la salida sea igual, ¿no? Un selector. Vamos a poner también un selector. Esto que es lo que hace. Que si yo ahora actualizo. Y ahora venimos aquí a las páginas de propiedades. Vamos a venir a esta página de aquí. La de property. Vamos a ir a verla. Bien, ahora tenemos este nuevo campo para filtrar. Es decir, ahora podemos decir que si lo queremos con piscina o no. Sí o no. ¿Vale? Muy bien. Y aquí tenemos la visualización. ¿Dónde quieres mostrar este campo? Tenemos varios campos. Tenemos el bloque principal, el bloque secundario, y página principal, y página secundario. El bloque, estos bloques de aquí, sería si tú lo quieres mostrar aquí, ¿no? En estas cajitas de aquí que salgan aquí abajo. Por ejemplo, vamos a decir que queremos que salga en el bloque principal y también en la página principal. Aquí podríamos elegir un icono. Vamos a poner, por ejemplo, pull. El de swimming pool. Y aquí el formato podemos poner HTML, pero simplemente agregando aquí el icono. Copiamos esto de aquí, el icono, y lo pegamos. Y lo vamos a pegar aquí para que salga. Lo pegamos y también vamos a poner el label. Lo copiamos, el label, y lo vamos a poner aquí, en medio. Vamos a quitar el punto este. Y aquí podríamos poner dos puntos, por ejemplo. Y el value sería, en este caso, el sí o el no, que sería el resultado. Bueno, si yo esto ahora actualizo, y ahora venimos aquí a un anuncio, nos metemos dentro de este, por ejemplo. Bien, ahora aquí a la derecha tenemos esto de piscina, vamos a decir que sí, y vamos a actualizar. Bien, si ahora vamos a ver la propiedad, bueno, aparece aquí, en este widget, pero si lo queremos poner aquí, en esta zona, vamos a decir que en vez de la página principal, va a ser la página secundaria. Vamos a actualizar. Bien, y ahora aquí, si recargo, ya vemos que el apartado piscina aparece aquí. Si venimos aquí a todas las propiedades, vamos a recargar. También vemos que la parte de piscina aparece aquí, en esta parte, pero si lo queremos poner justo aquí arriba, hacemos exactamente igual. Venimos aquí a bloque principal, lo quitamos, y ponemos bloque secundario. Si ahora actualizo, y recargamos aquí, en la página de propiedades, ya vemos que lo de la piscina aparece aquí. Si quieres cambiar el orden, puedes hacerlo desde aquí. Por ejemplo, si quieres que el orden sea el tercero, el cuarto, o que aparezca al final, simplemente aquí pones en orden, vamos a poner ocho o nueve, para que aparezca el último, y vamos a actualizar. Y ahora al recargar, ya vemos que piscina se mueve de sitio, y aparece aquí. Va jugando con los números, para ponerlo donde tú quieras. También tenemos esta opción de categorías, donde tú, cuando crees un nuevo atributo, puedes decir que solamente aparezca cuando alguien elija la categoría de apartamentos. Es decir, si tú lo marcas estas dos opciones, significa que el usuario, al subir una nueva propiedad, si elige la categoría de apartamentos y de casas, le aparecerá ese campo para rellenar. En cambio, si elige la categoría de habitaciones, pues no le aparecerá ese campo. Si lo dejamos sin marcar, pues aparecerá en todas. Si yo vengo aquí, y vengo aquí otra vez a crear una nueva propiedad, y elegimos casas, por ejemplo. Ahora vemos que tenemos aquí el campo, a ver, aquí el campo de piscina. Bueno, pues eso sería la forma de crear atributos. Lo puedes crear, como hemos dicho, tanto en propiedades, como en host, como en bookings. Puedes agregar los campos personalizados que quieras. Y todos funcionan de la misma manera. Y ya por último, para terminar, vamos a ver el tema de las reseñas, que es muy sencillo, son comentarios. Si venimos aquí a cualquier propiedad, nos metemos dentro de esta propiedad, de aquí, también. Podemos escribir una reseña, y también informar del anuncio. Si yo hago clic aquí, puedo poner anuncio no adecuado, y podemos informar del anuncio. Bien, ya dice que se ha informado. También podemos escribir una reseña. Hacemos clic en cinco estrellas, y ponemos aquí estupenda propiedad, y enviamos la reseña. Muy bien, si yo ahora cojo y recargo aquí, ya tenemos aquí la nueva reseña. Como hemos puesto que no es necesario que se apruebe manualmente, pues sale directamente. Como te decía, estos son comentarios para verlos desde el backend. Venimos aquí a comentarios, y ya vemos aquí que tenemos esta nueva reseña. La podemos rechazar, margar como spam, etc. Y bueno, ya para terminar, vamos a mirar aquí a anuncios. Decirte que puedes destacar un anuncio desde la propiedad. Si tú te metes dentro de una propiedad, aparte de poder crear una propiedad exactamente igual que desde el frontend, tú como administrador, puedes ver aquí los comentarios, que serán las reseñas. Puedes ver quién es el host, incluso cambiar de host. Puedes marcar este anuncio como verificado, puedes hacer este anuncio que sea destacado, y ponerle también la fecha de caducidad. Y también tienes aquí un calendario donde puedes ver todas las reservas de cada propiedad. Incluso editar los campos si quieres. Y también decirte que este tema es completamente responsive. Si ponemos la vista móvil, ya vemos que se adapta todo perfectamente al dispositivo móvil. Aquí tenemos las categorías, aquí los iconos, aquí tenemos las propiedades, donde tenemos aquí un slider para poder ir viendo todas las propiedades. O sea que es completamente responsive. Y también todas las reservas que se vayan creando, vamos a venir aquí a escritorio. Si venimos aquí a bookings, ya vemos que tenemos la reserva que se hizo la propiedad de Pepe. Anteriormente, donde ya se está confirmada, podemos meternos dentro de la reserva y ver el anuncio del usuario, la fecha, incluso marcarla como cancelada por el usuario. También podemos agregar una reserva a nosotros desde aquí. Y aquí en host irán apareciendo todos los que se registren como hosts. Donde aquí tenemos los diferentes hosts que tenemos en nuestra web. Aquí tenemos el de Pepe. Si lo metemos dentro, podemos verificar el usuario y ponerle una imagen destacada y completar los atributos. Los atributos que tenemos aquí, que sería el de idiomas y servicios. Y bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que le haya dado un repaso bastante entendible para que veas cómo utilizar el tema. Te dejaré el enlace debajo, tanto en la descripción como en el primer comentario por si quieres comprarlo. Si tienes cualquier duda, puedes dejar un comentario. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.